Entonces, la familia. Ese es nuestro tema ahora. Avanzamos. ¿Qué es la familia? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, según la ONU, ¿verdad? Es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Natural porque la familia surge por naturaleza, pero se constituye debido a las convenciones sociales. Entonces, es una mezcla de algo natural y algo social. O sea, la familia tiene, bueno, todo, ¿verdad? Todo dentro de la sociedad tiene derecho, pero la familia tiene una protección especial en la sociedad y el Estado porque tiene funciones muy importantes. O sea, la familia, en muchos países occidentales, la idea de familia ha venido cambiando considerablemente en los últimos años, sobre todo por el avance de los derechos humanos. Porque antes, en nuestros antepasados, el concepto de familia era más radical y prácticamente el que controlaba todo solo era el padre. Y el padre decidía todos los aspectos de la vida de la familia. Ahora, cuando han cambiado las leyes en el mundo, hay derechos del niño, derechos de la mujer. Entonces, la protección que se le da a la familia es más completa. Gracias al avance de las leyes y a los organismos internacionales que han presionado para que en la familia, usted, como hijo, también tenga derechos y también tenga voz, que es muy importante. Ahora, la importancia de la familia radica en su papel decisivo para transmitir la cultura. ¿Qué significa esto? Que ustedes, ustedes y yo, vivimos en una familia, nos movemos en una familia y gracias a eso podemos compartir, compartir de nuestra sociedad, compartir de nuestro ambiente, de nuestro lenguaje, de nuestro idioma. Todo eso lo compartimos gracias a la familia. Y hay otra parte bien importante aquí donde dice la subsistencia. Sobrevivimos gracias a la familia. No podríamos sobrevivir sin una familia, ¿ok? Imagínense un niño, un bebé, sin su familia no puede sobrevivir. Es importantísima la presencia de la familia. Ok, denme un segundo. Gracias. 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 Bueno, continuemos. Les decía que la importancia de la familia radica en su papel de transmitir la cultura, pero también la subsistencia. Sobrevivir es importantísimo. Solo sobrevivimos porque tenemos una familia, Juan. Porque tenemos la protección desde que somos bebés de un hogar. Entonces hay que tener conciencia de que sin la familia no somos nada. Por eso hay que cuidar nuestra familia. El desarrollo de la personalidad también surge ahí en la familia. Es importantísimo que si uno tiene un hogar, si uno forma parte de un hogar que está bien integrado, donde el papá y la mamá se llevan bien, usted como persona va a tener un desarrollo óptimo. Pero si su papá y su mamá tienen conflictos, se pelean con frecuencia, para usted es más difícil desarrollarse psicológicamente. Pero no quiere decir que sea imposible, pero sí se vuelve un poco más complicado. También, esto es cuanto a desarrollo de la personalidad. También el aprendizaje es clave, porque en la familia es donde se aprenden los valores. La primera escuela de ustedes es en la familia. Ahí en la familia le enseñan lo más importante de cómo usted tiene que relacionarse con las demás personas desde que usted es niño. O sea, aquí unas cosas las enseñamos en la escuela, pero otras es en la familia nada más. Los padres de ustedes nos refuerzan a nosotros la parte de la conducta, la parte de los valores, la parte del comportamiento. Y en la escuela lo conceptualizamos, pero donde ustedes lo tienen que aprender en primer lugar es en su casa. Me alegra que ya vamos 29 en Zoom. Vamos bastantitos, está bueno. Sigamos entonces. Aquí tenemos una imagen de la familia. Hay diferentes tipos de familias, hay familias extensas, hay familias nucleares. Ahí las vamos a ir viendo en la clase. Pero por lo general en Honduras las familias son grandes. Y hay gente que critica ese aspecto y dice, ay, que en esos países pobres tienen muchos hijos. El problema no son los hijos jóvenes. El problema no es que las familias sean grandes. El problema es que en los países a veces no hay oportunidades de trabajo. En nuestros países no hay condiciones de desarrollo. Pero el problema no es que tengan hijos, que las parejas decidan tener varios hijos. El problema es la situación del país. Entonces, viendo uno la situación del país, a veces hay que limitarse. Pero cada hijo que nace en una familia es una bendición, es una cosa hermosa que pasa en el hogar. Y es bienvenido. Ahora, ¿cuáles son los lazos principales que definen una familia? O sea, para definir una familia podemos ver que existe el vínculo de afinidad y el vínculo de consanguinidad. Esos dos conceptos quizás ustedes los escuchan hasta ahora. Pero básicamente afinidad se deriva del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como por ejemplo matrimonio. Cuando su papá y su mamá se casaron, se volvieron una familia. Y no son de la misma sangre. No comparten la misma sangre, pero son familias por afinidad. Ahora, hay países donde la gente se casa con una sola persona. Y hay países donde es posible que se casen con dos o más mujeres. Como por ejemplo los países árabes. Y ahí se llama poligamia. Así se llama. Aquí está el concepto. Poligamia. Poligamia significa que son países donde pueden tener más de una esposa. Porque socialmente lo aceptan. Aquí en Honduras, no. Aquí somos monógamos, se llama. Y si alguien tiene dos parejas y se casa dos veces, va a la cárcel. Porque las leyes del país prohíben la poligamia en Honduras. Quizá en otros países es legal, pero aquí en Honduras está prohibido. Eso en cuanto a los vínculos de afinidad. Cuando habla de vínculos de consanguinidad, está hablando de cuando hay una afiliación. O sea, cuando hay sangre de por medio. Cuando tienen el... Incluso ahora se habla de las pruebas de ADN y de todo eso porque se comparte el ADN cuando hay consanguinidad. Por ejemplo, los padres a hijos. Un padre y un hijo comparten el ADN. Y eso es algo que se llama vínculo de consanguinidad. Los hermanos también que descienden de un mismo padre. Los hermanastros no, pero los hermanos sí. Los hermanastros entrarían al vínculo de afinidad que está aquí arriba. Y los hijos que son del mismo padre o de una misma madre al vínculo de consanguinidad. Más adelante hay un esquemita donde ustedes van a ver cómo es esto de la consanguinidad y la afinidad. Porque en el examen va a venir esa pregunta. Ahora, siguiendo. Vamos a ver que también existen diferencias según el grado de parentesco entre su miembro. Aquí donde decía también puede diferenciarse a la familia según el grado de parentesco entre su miembro. Ustedes ya saben que existen los abuelos, los tíos, la suegra, la nieta, el yerno. Todos esos conceptos son parte de la familia. Y más adelante hay un esquemita donde se los explico. Ahora, según el código de la familia, al artículo 325. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado. ¿Qué significa esto? Que podemos considerar familia por consanguinidad hasta el cuarto grado que son los primos. Los que ya llamamos primos primero. Porque también existen los primos segundos, los primos terceros, que son primos más lejanos. Pero la ley le acepta hasta el cuarto grado de consanguinidad. El de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción. Y solo existe entre el adoptante y el adoptado. También existe eso de que uno puede tener hijos adoptados y son legalmente como que fueran hijos naturales. Legalmente un hijo adoptado y un hijo legal no se diferencia en nada ante la ley. En nada. Tiene los mismos derechos. ¿Ok? Y eso es muy importante. También según el código de la familia, en el artículo 2, es deberes del Estado proteger la familia y las instituciones vinculadas a ella, así como garantizar igualdad jurídica de los cónyuges y de los hijos entre sí. Eso es lo que les decía. Todos son iguales. Donde dice igualdad jurídica es que todos tienen los mismos derechos. Tanto los hijos que son naturales como los hijos que son adoptados o los hijos que dicen que son por fuera. O sea, que si su papá tiene otros hijos con otra familia, tienen los mismos derechos. Todos tienen los mismos derechos. Ok. Luego, viene la parte donde dice etimología. Esa palabra etimología quizá para ustedes es nueva. Quizá nunca la habían escuchado. ¿Ok? Pero, ¿qué significa etimología? Significa el origen. De dónde surgen las palabras. Y en este caso, en este ejemplo, la familia proviene. Permítame aquí. La familia proviene de un grupo de siervos y esclavos. Era el nombre original de donde viene la palabra familia. En la antigüedad era de un grupo de siervos y esclavos. De un patrimonio, de un jefe. Como yo les decía antes, había un patriarcado fuerte. Donde un jefe, un hombre, controlaba toda la familia. Y él hacía lo que quisiera. Con decirles que en la ley romana antigua, si un padre quería matar a su hijo, nadie lo metía a la cárcel porque era su hijo. Y era como que fuera un objeto. Como quien dice, yo tengo un perro, tengo un gato. Y si quiero, esto lo voto. O sea, y nadie le iba a decir nada. Pero ahora, en la modernidad, si un padre maltrata a un hijo, tiene consecuencias legales. Como les digo, eso era antes. Ahora es totalmente diferente. Ahora los niños están protegidos por la ley. Que se cumplan las leyes, pues no, no siempre. Pero sepa lo que hay una fiscalía de la niñez y una fiscalía de la mujer donde el maltrato está legalmente penado. Entonces hay protección legal. Eso era antes, que lo trataban como si fueran esclavos o siervos. El término poco a poco fue incluyendo a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Pero hasta ahora, ¿verdad? Se ha reemplazado ese concepto de que antes la familia se conocía como solo el padre que controlaba todo. Ahora es un derecho común. Un derecho compartido. Muy bonito, por cierto. Y gracias a Dios que existe. Porque se viene combatiendo mucho abuso a través de esto. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Les explico. Bueno, ustedes van a resolver este pequeño cuestionario de ocho preguntas. Esa es la actividad número uno que van a hacer. No creo necesario que la tengan que copiar ahorita. Porque yo les voy a mandar, esta diapositiva se la voy a mandar al grupo. Entonces ahí en el grupo va a aparecer. También le pueden tomar una captura de pantalla, si ustedes quieren. Pero la diapositiva va a estar en el grupo. El archivo va a estar en el grupo para que ustedes sepan que esta es la tarea número uno que van a enviar el jueves. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Voy a activar el micrófono, permítanme. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahorita activé los micrófonos por si tienen alguna pregunta en la clase. Pregunten sin pena, ¿verdad? Que por eso estamos. Entonces el profesor no solo es el que el profesor tiene que dar chance para que los alumnos participen. Entonces ahorita es ese chance. Díganme si han estado escuchando bien. Si la explicación les ha parecido. Entonces, háganse saber, pronúnciense. ¿Qué opinan? ¿Cómo está la situación? ¿Creen ustedes que puedan seguir llevando su clase por Zoom conmigo todas las semanas? Sí, profe. ¿Está bien? Habemos 33 ahorita. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, la idea es que no solo se les mande una tarea, sino que ustedes puedan entender la explicación. Porque lo que, por ejemplo, en mi caso yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Que ustedes no se queden solo con una tareita, sino que aprendan. Entonces, para aprender es necesario la explicación. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, explicándoles la clase. Los que no puedan entrar a Zoom, yo este video lo voy a subir a YouTube y lo voy a mandar el enlace. Entonces, los demás pueden ver la clase también. Entonces, no se van a sentir excluidos. No se preocupen por eso. Entonces, voy a terminar la clase. O sea, explicando lo que viene a continuación para la segunda actividad. Recuerden, las dos tareas que estoy dejando son para el jueves. Buenos días, profe. Buenos días, dígame. Es que le iba a decir. Ajá, diga. La tarea para el jueves. Las dos tareas que le estoy dejando, las va a entregar el jueves. Ajá. Sí, entonces, ahí la consejera le dio un horario. Ese horario dice que el jueves y viernes son para entregar tareas. Ajá. Entonces, vea la hora en la que dice que tiene que entregar las tareas de CIVIC el jueves. Y a esa hora me la manda por foto al grupo. Eso sí, jóvenes, les voy a pedir a todos un favor. Por favor, que pongan el nombre en la tarea y la sección a la que pertenecen. Porque en el grupo están todas las secciones revueltas. En mi grupo están todos en una misma sección. Pero ustedes cuando manden la tarea tienen que poner, por ejemplo, yo soy Keilo Robel Flores de séptimo tres. Hay un ejemplo, quizás es de otro sector. Pero tiene que poner ahí. ¿Ok? Profe. Profe. Diga. Pues te dice que los mandemos el nombre arriba de la tarea. Es correcto, sí. Con su sección, con su sección, claro. Tienes que llevar la sección. Sí. Bueno, entonces continuamos. Ya despejadas esas dudas, vamos a continuar. Entonces, esta es la actividad. Esto es lo que van a responder. Ahora, este esquema que ven aquí es sobre los grados de consanguinidad y afinidad que les digo. O sea, en la familia uno está vinculado, ya sea por sangre o por cuestiones de afinidad. Afinidad es, por ejemplo, los que están casados. Padres. Sus padres son familia por afinidad porque ellos no son de la misma sangre. ¿Ok? Los suegros son por afinidad porque yo con mi suegra, por ejemplo, no tenemos la misma sangre. Ahora, la nuera o el yerno, que le llaman, son por afinidad porque no tenemos la misma sangre. Entonces, ustedes sepan eso de diferenciar, ¿verdad? Para que cuando tengan la prueba, el examen, no vayan a tener ningún problema. Que afinidad significa cuando se unen por sentimiento y consanguinidad cuando se unen por sangre. O sea, cuando nuestro lazo familiar es por sangre, es consanguinidad. Bueno, hasta la misma palabra sanguinidad viene de sangre, pues no hay pérdida. Ahora, en el primer grado de consanguinidad, tenemos nuestro vínculo con nuestros padres. Nosotros somos familia de primer grado con nuestros padres. ¿Ok? De segundo grado, somos familia con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros cuñados y con nuestros nietos. Ese es el segundo grado. De tercer grado, tenemos un vínculo de consanguinidad con nuestros bisabuelos, con nuestros tíos, con los sobrinos y con los bisnietos. ¿Ok? Y en el cuarto grado de consanguinidad están los primos. ¿Ok? Entonces, la familia legalmente se considera familia hasta el cuarto grado de consanguinidad. Todos somos familia. Los primos, los tíos, los sobrinos, los bisnietos, los hermanos. Todos somos familia hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, más allá irían lo que le llaman primos segundos, primos terceros, que son tan lejanos que ya prácticamente la sociedad ni los considera familia. ¿Ok? Entonces, este esquema es importante que ustedes lo conozcan y lo entiendan bien, porque vaya, yo se los pongo que lo hagan en el examen. Se lo tienen que saber. Tienen que saber, por ejemplo, que los hermanos son de segundo grado de consanguinidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que lo conozcan. Sigamos. Tipos de familias. Dentro de los tipos de familia encontramos cuatro. La familia nuclear. La familia extensa. La familia monoparental. Y la familia ensamblada. La familia nuclear es la más común en la ciudad, ¿verdad? Padres, hijos. A veces no hay hijos todavía, pero ya son familia porque ya se casaron. Porque yo les dije, un hombre que se casa con una mujer se convierten en familia los dos por afinidad. ¿Ok? Ya cuando tengan hijos, los hijos son familia por consanguinidad. Y se convierte en un círculo familiar ya cuando hay hijos. Esa es la familia nuclear. La familia extensa es cuando, aparte de los dos papás y los hijos, viven ahí cerquita a los abuelos. Puede ser el caso de muchos de ustedes que comparten la casa y ahí viven los abuelos, vive un tío, hay algún primo viviendo ahí, otro pariente. Entonces, si son familia, son una familia extensa. Porque hay, aparte de los padres y los hijos, hay otra parte de la familia. Ahora, la familia monoparental es la más común en Honduras. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay muchos hombres que dejan botados a los hijos. No se dan cargo de sus hijos. Entonces, se convierte una, las mujeres se convierten en madres solteras en ese caso. Y la familia solo vive con su madre. Hay algunos casos raros donde solo viven con su padre. Quizá quedó viudo el padre. ¿Ok? Pero la mayor parte de estos hogares de familias monoparentales son que solo se quedan con la madre. Son madres solteras. Y eso es bastante común en Honduras, lastimosamente. Que es algo que hay que combatir. Por eso, a ustedes les enseña sobre la familia, la importancia de la familia. Y saber cuidar la familia. Para que no haya de esos hombres que dejan a sus hijos olvidados. ¿Ok? Y la familia ensamblada es la que se compone por agregados de otra familia. Por ejemplo, si su madre quedó soltera y decide casarse de nuevo. Y el esposo, su padrastro, lleva a sus hijos a formar parte de la misma familia. Todos se unen y se forma una familia ensamblada. Llegaron sus hermanastros. Y esos hermanastros ya son parte de una familia ensamblada. Es una familia, claro. Con todos sus derechos. Pero es una familia ensamblada. Todo este material lo van a tener disponible para que ustedes lo estudien. Para que no puedan ir. Porque si se pueden ir anotando ahorita, no hay tiempo suficiente. Otros tipos de familia. Ya nos tiró la alerta que nos quedan nueve minutos. Otros tipos de familia son por amigos. Hay gente que decide, por ejemplo, del pueblo venirse para la ciudad. Y deciden venir a estudiar acá. Y deciden venir a estudiar y se encuentran con algunos amigos y deciden vivir así en una sola casa. Uno o dos amigos. Y terminan viviendo como si fuera una familia. ¿Ok? Terminan conviviendo como si fuera una familia, aunque no tengan un parentesco. Aunque no compartan la sangre, ni sean esposo y esposa. Simplemente conviven, comparten la comida y comparten el techo. Y son como si fuera una familia. Esos casos de amistad también existen por necesidad. Cuando, por ejemplo, varios niños viven en un orfanato. O en una casa de ayuda social. Ahí conviven ellos por necesidad. Y prácticamente se convierten en una familia. Y hay muchos casos, muchísimos casos de eso. Lastimosamente hay muchos niños abandonados. Que terminan viviendo en condiciones así. Pautérrimas. Ok. Entonces, prácticamente. Tendríamos lo que son las familias ahí. En esos cuatro tipos de familias. Pero esa es una forma de clasificar la familia. Por la forma en que están integrados sus miembros. Pero también existe la familia de tipo urbana. Que se compara con la familia de tipo rural. Que ahí van de esto. Es donde va a salir la segunda tarea de ustedes. La familia urbana tiene menos número de miembros. Urbano. Urbano es la ciudad. Rural. Rural es el campo. Los pueblos. Ciudad. Urbano. Pueblo. Rural. Ok. Que quede claro eso. La familia urbana tiene menos número de miembros. O sea que hay menos gente en esa familia. ¿Por qué? Porque tiene menos hijos. Por lo general. Y en la familia rural. Son familias más extensas. Ok. En la familia urbana. Las reglas familiares son más flexibles. O sea que a los hijos se les da un poco más de permiso. Los padres son un poco más considerados. Les dan más permiso a los hijos de la familia urbana en la ciudad. Y en el campo los tienen más controlados. Eso lo dicen los estudios sociológicos. En la familia urbana. O sea en la ciudad. Los roles de actividades son específicas. Ya le voy a dar la palabra al ratito. Porque miro que está levantando la mano. En la familia urbana. Los roles de las actividades son más específicas. ¿Qué significa esto? Que usted como hijo. Por lo general en la ciudad. Solo le toca estudiar. Es el estudiante. Pero al mismo tiempo es el mantenido. Que no trabaja. Por lo general no siempre. Porque hay muchos niños que empiezan a trabajar desde bien jóvenes. Pero por lo general en la ciudad. El joven no trabaja y solo estudia. El hijo. Hasta que se gradua. Y ya entonces empieza a trabajar. En el campo no es así. En los pueblos. En las familias rurales. Hay una mayor cooperación en las labores. O sea, los hijos ayudan en el trabajo. Si por ejemplo el papá tiene vacas. Le ayuda a ir a ordeñar las vacas. A cuidar los cerdos. La gallina. Los pollos. Todo eso en la zona rural es súper común. Que los hijos trabajen desde chiquitos. O sea, son pequeñitos. Y ya andan ayudando al papá con un asadón. Con un machete a sembrar. En las familias rurales. En la ciudad no. En la ciudad. Los hijos son más. No colaboran tanto. Quizá colaboran con labores domésticas. Como barrer la casa. Lavar los trastos. Y cosas así por el estilo. Pero no es un trabajo tan rudo. Como en el campo. También en la zona urbana. Hay un mayor desapego de la familia. Es más común que los jóvenes. Se vayan de la casa más temprano. ¿Ok? Hay menos responsabilidad dentro del núcleo familiar. En la zona urbana. En la zona rural. Todo juega un rol dentro de la familia. Hay unas reglas más marcadas. Y hay mayor cooperación en las labores. Lo que les estaba diciendo de la ayuda en el campo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elaborar en su cuaderno. Un esquema. Sobre los lazos de afinidad y consanguinidad en la familia. O sea, ustedes van a hacer este mismo esquema. Lo van a hacer en su cuaderno. Esa es la segunda tarea. Hacer este esquema en su cuaderno. ¿Dónde lo van a encontrar? Ahí lo van a mandar al grupo. O sea, no se preocupen. Yo lo voy a mandar. Y la otra tarea que les había dicho. Es responder estas ocho preguntas. Entonces, repito. Estas ocho preguntas. Y este esquema. Me lo tienen que entregar para el día jueves. Según el horario que les dio la consejera. Bueno. Entonces, ahora sí. Les voy a dar chance por si tienen dudas. Les voy a permitir. Ahorita voy a activar los micrófonos. Habemos 36 en la sala. Ok. Si alguien quiere hacer algún comentario de la clase, obviamente. Bueno. Tiene la oportunidad. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, pero no. Aquí Jensel en el chat dice que no escuchó nada. Se salió y se volvió a meter y no le daba. Es que miren. Cuando uno no tiene, como quien dice, experiencia trabajando con Zoom. Cuando no la ha usado la aplicación mucho tiempo. Suele pasar que cuando comienza no activa su audio. El audio uno lo activa, donde aparece una imagen en la esquina de abajo del celular. Que aparece como unos audífonos como los que ando yo. Y usted ahí lo presiona y le da que permite usar el audio del teléfono. Eso es lo único que tiene que hacer para poder después escuchar. Entonces, hay gente que nunca ha usado Zoom. Entonces, tiene ese problema. Pero lo vamos a ir solventando. Porque nadie nace aprendido. Entonces, se les viene explicando. Yo voy a conseguir un videíto de cómo activar el audio en Zoom desde el celular. Lo voy a mandar para que lo miren los compañeros que tuvieron problemas. Porque veo que como dos, tres se atrasaron con esa situación. Pero yo me voy a encargar. Entonces, jóvenes, la explicación, el tema, básicamente fue ese. Yo espero realmente que la idea de que nos metamos por Zoom y hagamos este esfuerzo. Sea para que la explicación quede más clara, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Entonces, díganme ahorita si les quedó clara la explicación. Si no, podemos ir haciendo algunas modificaciones en el trayecto. Digan. No, no tengo ninguna. ¿No tiene ninguna queja? Sí, aquí pregunta él. Profe, pero si las hacemos hoy y las mandamos, ¿se vale? No, es que mire, el problema no es que la haga hoy o la haga mañana. Usted la puede hacer hoy. La puede hacer mañana a la tarea. El problema es que yo voy a tener la computadora lista para anotar su tarea el jueves, porque yo tengo clases con otros grupos. Entonces, la idea es que usted mande la tarea el jueves porque yo voy a estar anotándola. Pero imagina que me la mande hoy y yo no la pueda anotar. Y después usted dice, pero yo entregué la tarea y no le sale la nota. Es mejor hacerlo el jueves. O sea, es mejor entregarle el jueves. Perdón. Usted la puede hacer hoy, pero recuerde que el jueves yo voy a mandar un mensaje para reclamar la tarea. Le puede decir, jóvenes, hoy es el día de entregar las tareas. Las estoy esperando. Ok. Porque yo el jueves voy a estar anotando la tarea. Y si usted me hizo una tarea y la hizo mala, también le voy a decir, la hizo mala, vuelva a hacer. Pero hoy no le puedo decir, la hizo mala, porque no la voy a revisar. Ok. Entonces, puede dejarla hecha y entregarla el jueves. Esa es su decisión. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues, gracias por su asistencia. Porque habemos 38. Hemos bastante. Recuerden, ese tip, ¿verdad? En la tarea, pónganle su nombre y su sección. Solo son dos tareas para esta vez. Diga. Hola, profe. Diga. Buenos días. Buenos días. Una consulta. Mire que nosotros nos mandaron este link, pero nosotros somos de octavo. No sé qué. No, los de octavo no. Los de octavo es otro link. Gracias. Sí, bueno. Bueno, jóvenes. Entonces, pasen buen día.